Fue el compositor y amigo de Vicente Fernández, Martín Urieta, quien contó que el Charro de Huentitán se despidió de él hace un año, la última vez que se vieron. El intérprete lleva más de dos meses hospitalizado tras sufrir una aparatosa caída debido al síndrome de Guillain-Barré. Durante una comida entre Urieta, Fernández y el cantautor español Diego El Cigala, se vieron por última vez hace un año, y el compositor de Acá Entre Nos y Mujeres Divinas. El cantautor compartió que en aquella ocasión El Cigala quería conocer a Vicente, y él se ofreció a llevarlo a su casa en el rancho Los Tres Potrillos, en donde disfrutaron de una comida entre canciones y anécdotas. Y es que según dijo el compositor, él sintió como si esa última comida con su amigo fuera una despedida, y que no lo volvería a ver. Dije, no vaya a ser que yo ya me vaya a morir o no sé. Pensé algo muy raro porque él tiene una terracita, y cuando nosotros nos metimos al coche me dijo, adiós mi compositor predilecto, y se me enchinó el cuerpo porque lo tomé como una despedida. No sé para quién, si para mí o para él, compartió.